Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la oración de la tarde, las vísperas, hoy miércoles de la tercera semana del Salterio. Las vísperas se celebran por la tarde cuando ya declina el día, en acción de gracias por cuanto se nos ha otorgado en la jornada y por cuanto hemos logrado realizar con acierto. También hacemos memoria de la redención por medio de la oración que elevamos como el incienso en presencia del Señor y en la cual el alzarte las manos es oblación vespertina. Conviene que la familia, que es como un santuario doméstico dentro de la iglesia, no sólo ore en común, sino que además lo haga recitando algunas partes de la liturgia de las horas, cuando resulte oportuno con lo que se sentirá más insertada en la iglesia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Señor, Tú eres mi paz y mi consuelo al acabar el día de su jornada, y libres ya mis manos del trabajo. Hacerte ofrenda del trabajo vengo. Señor, Tú eres mi paz y mi consuelo cuando las luces de este día acaban, y ante las sombras de la noche oscura mirarte a Ti, mi luz mirarte puedo. Señor, Tú eres mi paz y mi consuelo, y aunque me abruma el peso del pecado, movido por Tu amor y por Tu gracia, mi salvación ponerla en Ti yo quiero. Señor, Tú eres mi paz y mi consuelo. Muy dentro de mi alma Tu esperanza sostenga mi vivir de cada día. Me lucha por el bien que tanto espero. Señor, Tú eres mi paz y mi consuelo, por el amor de Tu Hijo tan amado, por el Espíritu de ambos expirado. Conduce nuestra senda hacia Tu encuentro. Amén. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Salmo 125. Dios, alegría y esperanza nuestra. Como participáis en el sufrimiento, también participáis en el consuelo. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Que el Señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad. Salmo 126. El esfuerzo humano es inútil sin Dios. Sois edificación de Dios. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde. Los que coméis el pan de vuestros sudores, Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas en manos de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba, no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad. Él es el primogénito de toda criatura, es el primero en todo. Cántico de Colosenses, himno a Cristo primogénito de toda criatura, y primer resucitado de entre los muertos. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él es el primogénito de toda criatura, es el primero en todo. Aquel que tiene sumo poder para hacer muchísimo más de lo que pedimos o pensamos, con la energía que obra en nosotros, a Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. No arrebates mi alma con los pecadores. Ten misericordia de mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Cántico de la Santísima Virgen María, alegría del alma en el Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Invoquemos a Dios, que envió a su Hijo como Salvador y modelo supremo de su pueblo, diciendo, que tu pueblo, Señor, te alabe. Te damos gracias, Señor, porque nos has escogido como primicias para la salvación. Haz que sepamos corresponder, y así logremos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que tu pueblo, Señor, te alabe. Haz que todos los que confiesan tu nombre, Santo, sean concordes en la verdad y vivan unidos por la caridad. Que tu pueblo, Señor, te alabe. Creador del Universo, cuyo Hijo, al venir a este mundo, quiso trabajar con sus propias manos, acuérdate de los trabajadores que ganan el pan con el sudor de su rostro. Que tu pueblo, Señor, te alabe. Acuérdate también de todos los que viven entregados al servicio de los demás, que no se dejen vencer por el desaliento ante la incomprensión de los hombres. Que tu pueblo, Señor, te alabe. Queridos hermanos, queridos amigos, presentemos al Señor las intenciones particulares, familiares, comunitarias, que traemos a esta oración de la tarde, las vísperas, uniendonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones, nuestros familiares, amigos, bienhechores, orando también por quienes nos afligen. Que tu pueblo, Señor, te alabe. Ten piedad de nuestros hermanos difuntos y líbralos del poder del maligno. Que tu pueblo, Señor, te alabe. Llenos de fe, invoquemos juntos al Padre común, repitiendo la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Llegue a tus oídos, Señor, la voz suplicante de tu iglesia, a fin de que, conseguido el perdón de nuestros pecados, con tu ayuda podamos dedicarnos a tu servicio y vivamos confiados en tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde, una feliz noche llena de la presencia del Señor, en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.